Hola, buenas tardes, gracias por venir, disculpen la demora. La verdad es que hoy me acompaña el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, porque tenemos que hacer dos anuncios, dos disposiciones que ha dado la Presidenta con respecto a planes de facilidades de pago y protección de empleo que tienen que ver con básicamente dos instrumentos que son bastante conocidos, yo me voy a permitir exponerlos, después quedaremos a disposición para las preguntas sobre este tema, tanto Ricardo que tiene el saber técnico más preciso como yo para las cuestiones vinculadas al proceso económico de estas medidas. La verdad es que sabrán ustedes que durante los 10 años que lleva el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha habido una mejora sustancial en la capacidad de recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de forma tal que hemos terminado por una serie de medidas tomadas de mejora en la eficiencia de la recaudación, claridad en las reglas de juego, fiscalización también y control, hemos conseguido un mejor cumplimiento del conjunto de la economía, lo cual nos complace, pero sabemos por supuesto que esto es un camino de ida y vuelta, ese mejor cumplimiento por un lado requiere un esfuerzo de los contribuyentes, pero por otro lado una mano del Estado en cuanto a permitir modalidades flexibles de pago para que este cumplimiento pueda ser sostenido en el tiempo y mejorado e incrementado, de forma tal que el Estado tiene contemplación por situaciones particulares que impide que determinadas empresas cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones impositivas. Esto la verdad que no estamos viendo elevados números de incumplimiento, pero sí sabemos, y esto es por las reuniones que se han llevado a cabo a partir de agosto allí en Río Gallegos, en esto que se ha conocido como mesa de diálogo con empresarios, sectores empresarios, trabajadores, y la Presidenta de la Nación, que entre los pedidos habituales de las cámaras empresarias, en particular tengo que mencionar a CAME, que efectivamente es una de las cámaras que más ha trabajado técnicamente estas propuestas, pero también la OIA, también las diferentes cámaras que participan, han pedido ya desde agosto, así que esta no es una cuestión coyuntural, sino algo que ha requerido algún estudio, pero que hoy estamos lanzando, han pedido alguna flexibilización o algunos planes particulares para afrontar las obligaciones impositivas. Así que hoy vamos a anunciar dos planes. En primer lugar, un plan de facilidades de pago para aquellos que tienen deuda impositiva, lo que se conoce como mochila impositiva porque tienen una deuda anterior, aquellos que tengan deuda hasta el 31 de marzo pueden entrar en un plan de pago de 24 cuotas a una tasa mensual del 1,9%, con la deuda hasta el 31 de marzo. Esto puede ser deuda de habanera, deuda impositiva, deuda de la seguridad social. La fecha límite de presentación, estas son cuestiones técnicas, después vamos a difundirlas a través de un comunicado para que a todo el mundo le quede claro a quién se le aplica y cómo es la modalidad. La fecha límite es del 25 al 29 de agosto según terminación del CUIT. Pero hay que dejar bien en claro que para poder aplicar tienen que dar perfecto cumplimiento a las obligaciones impositivas con posterioridad al 1 de abril y hasta la fecha de cierre del plan. Dicho de otra manera, son deudas hasta el 31, cumplimiento perfecto del 1 de abril hasta que se inicia el plan y a partir de ahí 24 cuotas al 1,9%. Se va a hacer como es habitual mediante débito directo de cuenta bancaria. Y hay un punto central porque esto lo llamamos plan de facilidad de pagos y protección de empleo, ya estamos habituados tanto en los planes que lanzamos junto con el Ministerio de Industria como con la propia FIP, en general cuando viene un beneficio también viene acompañado de alguna obligación. En este caso nosotros necesitamos que cuenten con una cantidad de empleados igual o superior a la registrada en marzo de 2014, es decir, un mantenimiento del empleo durante el plan. Pueden crecer en cantidad de empleados pero no pueden reducirlo, esto ya es algo que lo hemos aplicado para otras medidas, y esta es una de las dos. Un plan de facilidad de pago, 24 cuotas, 1,9%, deudas hasta el 31 de marzo, fecha, límite de presentación, 25 al 29 según terminación del CUIT. Esto es para seguir acompañando la mejora en la recaudación, pero también hay una segunda medida, esta segunda medida tiene que ver con los planes permanentes de facilidad de pago, conocidos también como mini planes en la jerga de los contadores y de las pequeñas empresas, que ustedes saben que permite descargar obligaciones en 6 cuotas en lugar de, es así Ricardo, en lugar de al día del vencimiento entrar en un mini plan de 6 cuotas. Ese mini plan hasta ahora tenía un límite de facturación hasta 10 millones de pesos, estamos anunciando hoy simplemente que se va a elevar ese límite a 30 millones de pesos para el caso de prestación, actividad de prestación de servicio, empresas de servicio, y para las restantes actividades hasta 50 millones de pesos. Esto también es algo que se fue discutiendo técnicamente en las mesas de diálogo, porque el lanzamiento fue allá por agosto del año pasado en Río Gallego, pero hemos mantenido diferentes reuniones en conjunto con cada una de las cámaras y de los representantes de los empresarios, lo hemos hecho también en diferentes reparticiones del Estado, pero ha dispuesto a la Presidenta de la Nación la aplicación de estas dos medidas que ya habían sido solicitadas en el mes de agosto. Obviamente esto tiene un costo fiscal, es decir, es un esfuerzo fiscal por parte del Estado porque dar planes de pago implica cobrar financieramente de forma más extendida, y lo mismo ocurre con estos mini planes que con las 24 cuotas para las obligaciones impagas. Pero sabemos que todo lo que se ha obtenido en términos de incremento de la recaudación, particularmente de impuestos vinculados a la seguridad social, o sea que estamos hablando también de la registración del empleo, que es un proyecto de ley que ha enviado la Presidenta de la Nación hace pocos días al Congreso de la Nación, pero todo esto, de nuevo, es una ida y vuelta, una sociedad entre el Estado y las empresas que para que puedan regularizar su situación también tiene que haber flexibilidad del lado del Estado para permitirles afrontar las obligaciones que tienen. Gracias. 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 Gracias.